Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Number Blocks. Seis, siete, ocho, nueve, diez, Number Blocks. Uno y uno más son dos y uno más son tres. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, diversión con números. Cuenta con nosotros los Number Blocks. Number Blocks. ¿Ahora nos ves? ¡Un arcoiris! ¡Ah! Debe ser bonito tener tantos colores. Yo solo soy gris, gris, gris. ¡Ánimo, nueve! Nunca se sabe cuándo la suerte... ¡Oh! ¡Escuché algo! ¡Oh! El estudio de un mago. ¡Debe ser tu día de suerte, nueve! Dibuja un número en donde estás y muchos colores compartirás. ¿Un número? Si quieres, dibujame a mí. Creo que significa dibujar algo así. Nuestro número. Uno es una línea recta, abajo y perfecta. ¡Un color! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos rojos! Un solo color no me gusta. Probemos con tres. Haz una curva como ves. Luego una más y tienes tres. ¡Oh! 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 ¡Qué coloridos! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Tres colores! ¿Quién sigue? Si soy el más grande, tendremos más colores. Una vuelta y una línea hacia abajo. El nueve no da mucho trabajo. ¡Nada le gana a nueve! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ups! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Lo siento, güey! ¡Ruque, respira! ¡Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho! ¡Respira! ¡Oh! Así está mejor. Lo siento, la varita nos dio cero colores y a mí también. ¿La varita? ¿Dónde está? No lo sé. Alguien chocó conmigo y... ¡Ay! ¡La tiré! Tal vez haya un contrahechizo. ¡Ah! ¡Ajá! Seguirás siendo invisible si no dibujas tu número increíble. Mi número es fácil de recordar. ¡Redondo como un aro vacío! ¡Hace cero! Aquí no pasa nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Me toca! Uno es una línea recta abajo y perfecta. ¡Eso fue rápido! ¡Te toca dos! No recuerdo cómo es mi número. ¡Seré invisible para siempre! ¡Podemos copiar nuestro número de librero! ¡Vamos! Los números hay que trazarlos juntos. ¡Redondo como un aro vacío! ¡Hace cero! Uno es una línea recta abajo y perfecta. ¡Eso fue rápido! Una curva y bajamos y en línea recta terminamos. Haz una curva como ves, luego una más y tienes un tres. Abajo, a la derecha y otra vez cruza y el cuatro verás con rapidez. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ja, ja, ja, ja! Abajo, una vuelta y una línea arriba. ¡Choca esos cinco! Empieza con una curva, vuelta y sacude y espera a que el seis te salude. Una línea en el cielo y baja al suelo. Así es como el siete hace gran revuelo. ¡Con una S que se ve genial, sube y tendrás un ocho fenomenal! ¡Una vuelta y una línea hacia abajo! ¡Ja! ¡El nueve no da mucho trabajo! ¡Y qué lindas figuras tenemos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.